Hola, un saludo a todos. Yo soy Fernando Manzanilla de Casanova, psicólogo del Centro Estatal de Oncología de Campeche. Vamos a continuar con la presentación de las herramientas de la guía FaceCovid para el cuidado del personal de salud. El día de hoy corresponde a la letra O, que significa apertura. Se refiere a dejar espacio para los sentimientos difíciles y comenzar a ser amables con nosotros mismos. Esto es parte de un principio base para el bienestar y autocuidado, permitirme reconocer lo que estoy sintiendo en una situación que afecta nuestra estabilidad emocional y no ayuda el trato de contener las emociones o negarlas. Sabemos que toda crisis implica cambios en varios aspectos de nuestra forma de vida. Un proceso de adaptación, pero también oportunidades para modificar patrones de conducta y de pensamiento, que quizá nos han estado desgastando emocionalmente. Este puede ser el caso del trato hacia nosotros mismos, de la manera en que reaccionamos ante esos sentimientos difíciles y en cómo los afrontamos. La bondad comienza por uno mismo. Si tu labor implica cuidar a los demás, lo harás mucho mejor si también te cuidas bien. Hagamos un pequeño ejercicio con respecto a este tema. Si alguien a quien amo estuviera pasando por esta experiencia, sintiendo lo que estoy experimentando, si quisiera ser amable y mostrarme preocupado por esa persona, ¿cómo la trataría? ¿Cómo me comportaría ante su situación? ¿Y qué podría decirle o hacer para ayudarle? Ahora intenta sentir hacia ti mismo de la misma manera. ¿Qué puedo hacer para ayudarme? ¿Qué puedo hacer para comenzar a sentirme bien? Y una de esas formas es comenzar a reconocer lo que estoy sintiendo. A medida que avanza la situación que estamos viviendo, podemos experimentar miedo, ansiedad, enojo, tristeza, culpa, sentimiento de soledad, frustración, confusión y un cúmulo de emociones y sentimientos. Como han mencionado mis compañeros en las cápsulas anteriores, no podemos evitar que surjan estos sentimientos. Son reacciones humanas y naturales. Pero sí podemos abrirnos y dejarles espacio. Reconocer que son normales, que son parte de una condición humana. Permitirles estar ahí, sin recriminarnos o juzgarnos por ello. Ahora les voy a proporcionar seis elementos para el desarrollo de la autocompasión. Recordemos que la compasión no es sentir lástima, es preocuparse, es conmoverse ante una situación que estamos experimentando y esta compasión también podemos dirigirla hacia nosotros mismos. El ser sensible ante una situación o sentimiento de dolor nos convierte también en seres humanos. Seres humanos sensibles y seres humanos que podemos preocuparnos no solamente por los demás, sino también por nosotros mismos. Estos seis elementos o seis pasos son reconocer el dolor, dejar de juzgarnos, tratarnos con amabilidad, aceptación, validar nuestras emociones y conectividad emocional. El primer punto es reconocer el dolor, que implica apertura e interés para identificar los pensamientos, sentimientos, impulsos, emociones, sensaciones y hasta recuerdos que están presentes entre nosotros en este momento. Reconocerlos implica abrirles un espacio también. Reconocer que estar ahí y, como habíamos dicho, sin tratar de recriminarnos por ello. El segundo elemento es dejar de juzgarnos. Juzgar a otros o juzgarnos cuando algo va mal puede ser un mecanismo automático de nuestra mente, aprendido y como parte de nuestra cultura, pero solo contribuye a sentirnos culpables o a culpar a otros por lo que está sucediendo. Es importante identificar estos pensamientos, no engancharnos en ellos para no quedar atrapados en el debate de si son ciertos o no, de si realmente soy culpable o no u otras personas son culpables o no de lo que está sucediendo y enfocarnos en lo que podemos cambiar para mejorar. El siguiente elemento es tratarnos con amabilidad. Todos sabemos o entendemos qué significa ser amables con las otras personas y más cuando estamos al cuidado de pacientes o del personal. La autocompasión gira en torno a la amabilidad hacia uno mismo como una forma de expresión de amor. Pocas veces se nos enseña a expresar amor o externar amor hacia uno mismo. Ser amable implica reconocer que somos humanos, que nos podemos equivocar y que no somos perfectos. Comprende un diálogo interno reconfortante y no recriminante ni culpabilizador, como lo usaríamos con un ser amado que atraviesa un momento difícil. El siguiente elemento es la aceptación, que no es lo mismo que resignación. La resignación es una actitud pasiva que implica no aceptar lo que está ocurriendo, no quererla, pero tomar una actitud de no me queda de otra o ya ni modo. Una aceptación activa implica reconocer y aceptar nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos, impulsos y sensaciones sin necesidad de huir de ellos, negarlos, pero tampoco de ser controlados o vivir dominados o afligidos por ellos. El no aceptar estas experiencias puede llevarnos a tomar actitudes autodestructivas, a tener pensamientos autoflageladores que pueden afectar nuestra salud emocional. Muchas veces al escuchar a otras personas nos preguntamos si realmente deberían de estar sintiéndose de la manera en que lo están platicando. Al referirnos a nuestras propias emociones, también muchas veces negamos lo que estamos sintiendo, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, ya que muchas veces tendemos a no reconocer nuestro dolor como un sentimiento válido, o nuestro sufrimiento, o nuestra tristeza. Creemos que experimentar estos sentimientos nos hará débiles, o que hay otras preocupaciones más importantes, o que realmente no le interesan a otras personas. Juzgarnos de esa manera nos aleja de la compasión y la comprensión hacia nosotros mismos. Es importante recordarnos que es normal y natural experimentar dolor, sufrimiento o tristeza cuando las cosas van mal. Validar nuestros pensamientos y sentimientos como una experiencia única, sin necesidad de compararnos con nadie más, será fundamental para lograr esta autocompasión. Conectividad emocional. Habíamos comentado que uno de los sentimientos difíciles que podemos experimentar durante la crisis que estamos viviendo es el de soledad. Dar por hecho que no son importantes nuestras emociones y pensamientos y creer que nadie puede entendernos, genera que nos sintamos aislados y desconectados de los demás. ¿Qué podemos hacer para evitar ese sentimiento de aislamiento y soledad? Acércate a personas que cuiden de ti y con quien puedas compartir lo que sientes y acepta su ayuda. Recuerda que no eres el único que está experimentando dolor, miedo, tristeza y preocupación, sino que es una situación que estamos viviendo en conjunto como sociedad. Estos sentimientos indican que eres un ser sensible, que te importa profundamente lo que está sucediendo y que lo estás enfrentando. Es importante señalar que el dolor emocional no significa debilidad, disfunción o enfermedad. Significa que eres un ser humano vivo y afectivo. Y eso es algo que tenemos en común todas las personas que habitamos en este mundo. Estos son los elementos importantes para lograr la apertura. El identificar y dar espacio a estos sentimientos, reconocerlos, pero también tomar acciones para poder enfrentar esta situación. Por mi parte es todo y les invito a que compartan la información a quien pueda hacerle de ayuda. También les invito a que continúen viendo las siguientes cápsulas de la guía FaceCovid para el cuidado del personal de salud. Hasta luego.